La composición de nuestra sangre no es coincidencialmente igualita a la del mar. Es que cuando salimos de los mares como especies, tuvimos que traernos el mar dentro de nuestros cuerpos para seguir subsistiendo. Porque fue la manera como fisiológicamente tuvimos los seres que vivimos en el continente que adaptarnos al planeta seco. Cada gota de sangre nuestra es una gota de mar.